Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Gracias por estar acá. Hoy les quería responder otra pregunta. Me hicieron una pregunta muy específica. Voy a poner la pregunta acá. Sobre qué es Darbo, que hable sobre Darbo. Darbo es un término que describió Jennifer Freight en la Universidad de Oregon. Que describe esa respuesta que dan los que son acusados de abuso sexual en general en los juicios y cuando se tratan de defender. Deny se refiere a negar la acusación de la víctima. Attack se refiere a atacar a la víctima. Reverse victim offender quiere decir revertir el rol de víctima y el que ofende, digamos, el agresor. Esto se usó mucho en general para los juicios, lo detectó en los juicios de abuso sexual, en donde hacen todo esto. O sea, se ataca a la real víctima y se niega primero a la acusación, se ataca a la real víctima y se dan vuelta los roles. Se pone el real abusador, digamos, el que hizo la ofensa, se pone como la víctima. Y la real víctima la exponen como si fuera la abusadora, como que está mintiendo. Entonces se dan vuelta los roles. Esto lo detectó Jennifer Freight. Pero si uno se pone a analizar esto, se da cuenta de que esto es lo que pasa con las relaciones con personas psicopáticas o narcisistas. En donde hay gaslighting, niegan, deny, negación de lo que sucedió y reverse victim offender. Y attack también está cuando hacen el tema de cambiar a la víctima. Se ponen ellos en el lugar de la víctima. Atacan, te atacan diciéndote, no, eso no pasó, vos fuiste la culpa. Vos fuiste, vos fuiste, ¿no? Entonces empiezan con eso. Y es más manipulación, más. Lo que pasa es que esto lo detectó Jennifer Freight como una estrategia que es usada en juicios, ¿no? Y esto lo han usado presidentes conocidos que fueron acusados de abuso sexual. Hay casos que están vigentes ahora que usan esto y acusan a la víctima de ser la culpable, ¿no? Dan vuelta a todo. Y esto son técnicas de manipulación, estrategias que están estandarizadas en juicios y todo. Pero lo que pasa es que realmente es lo mismo llevado a nivel institucional. También se usa en... Esto lo usan los abusadores en las familias, en las relaciones comunes. Como dice Iñaki Piñuel, los psicópatas integrados son... Entonces ellos usan eso normalmente. Es lo mismo también a nivel institucional. Se ve que usan esta misma técnica porque muchas veces una persona se anima a decir algo sobre una institución. Una verdad sobre una institución. Una institución lo que hace es atacar a esa única persona y la hace pasar por mentirosa o la hace pasar por loca o por lo que sea, ¿no? Y difaman a esa persona, la atacan y se ponen ellos en el lugar de víctimas. Bueno, y como último concepto lo que quería comunicarles es que... O sea, hicieron investigaciones en donde se vio que hay una correlación entre mayor exposición a darbo de una víctima y mayor posibilidad... O sea, que es muy efectiva como táctica, ¿no? En donde la víctima es vista como agresora cuando es expuesta a darbo. Por eso lo usan mucho en juicios y todo eso, ¿no? Pero hay algo bueno y es que a mayor educación también este efecto de darbo se disminuye. Entonces, a mayor educación de la gente, cuando la gente sabe sobre esta técnica que se llama darbo, entonces empieza a dudar más de la persona que la está utilizando porque lo ve más claro, más claramente. Que es una de las razones por las cuales yo hago estos videos a mayor conocimiento, más probabilidades de que ustedes estén más resguardados de psicópatas y narcisistas y todo, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro más o menos esto. Y gracias por la pregunta. Si les quería preguntar como último una pregunta para que noten en los comentarios ¿Alguna vez sintieron que estuvieron expuestos a esto? ¿Si les ha pasado? ¿Si vieron que sucedió esto? ¿Qué casos que están vigentes ahora, capaz, que ustedes vieron en juicios públicos, presidentes que han pasado por esto, que han utilizado estas técnicas en contra de víctimas? Si a ustedes les pasó, porque yo creo que esto es lo mismo que pasa en una relación con un psicópata llevado a un nivel como más institucional en donde es usado en la justicia, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacen a diario, ¿no? En donde se hacen pasar por víctimas, se hacen pasar por personas que fueron abusadas, cuando río, ¿no? O sea que niegan y atacan, niegan, atacan y dan vuelta a los roles. Bueno, déjenme saber qué opinan sobre esto y espero que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Chau. 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 Chau.